¡Hola puris! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau, bienvenidos a The Vegan Beauty. Y bueno, el video de hoy es un contenido completamente diferente al que normalmente les enseño aquí en el canal, pero ahorita con la cuarentena he estado haciendo distintas cosas y algunas cosas que no tenía tiempo de hacer antes. Y una de ellas es tejer macetitas de macrame como estas. Y se las enseñé por Instagram y muchas de ustedes mandaron mensaje de que estaban súper bonitas, que les hubieran gustado muchísimo, que querían aprender a hacer las suyas, etc. Y pues les hice una encuestita para ver si les gustaría un video y muchos de ustedes me dijeron que sí, así que aquí está. La verdad es que a mí me encanta hacerlas, se me hace súper relajante, se te pasa el tiempo muy rápido, son muy fáciles de hacer, quedan súper bonitas. Y ahorita están muy de moda, o sea, yo las he visto en muchas tiendas aquí en la Ciudad de México, en la Juárez, la Roma, la Cundeste y así. Y la verdad es que son algo caritas. O sea, por ejemplo, he visto algunas como la que vamos a hacer hoy así chiquitas, en 500, 600 pesos. Y la verdad es que hacerlas es súper barato, necesitas muy poco material y el material te va a salir como entre 40, 50 pesos si haces alguna tipo ya más grandecita como esta. Entonces, sí, hoy les voy a enseñar a hacerlas. Espero que disfruten esta actividad diferente y pues que nos ayude también a relajarse un poquito en esta cuarentena y a pasar un ratito cool. Y bueno, como les decía, la macetita que vamos a hacer es esta. Este va a ser nuestro modelo a seguir. Está muy sencilla de hacer. Vamos a empezar primero por aprender este nudo de aquí arriba que está torcido. Después les voy a enseñar a hacer este nudo de acá, que es un nudo plano. Y ya pues después vamos a ir a la parte final de cerrar la maceta. Pero está muy, muy sencillo porque básicamente es la misma base de todo. Entonces, pues solo es cosa de irle practicando y van a ver que ya después de los primeros nudos va a ser todo como que mucho más fácil. La verdad es que solo es cosa de agarrarle la onda y ya de ahí practicar. Y hay muchos videos aquí en YouTube, también en Instagram, hay muchos perfiles así de gente que hace igual macetitas de macrame ya super pros. Pero bueno, esta que les voy a enseñar es como muy, muy básica. Pero les digo, una vez que dominas como que lo más básico, ya de ahí puedes hacer cosas diferentes. Yo la verdad tengo varios modelos de macetitas colgantes. No solo de estas, sino también como con un tronquito, diferentes diseños y demás. Sigo me gustan mucho. Aparte me gusta bastante tener plantas en la casa y siento que se ven súper bonitas. Y bueno, ahora sí, antes de empezar les voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar, así como algunas sustituciones o materiales que pueden usar diferentes. Yo estoy utilizando un cordón de algodón que lo conseguí por internet. Les voy a dejar igual el link en la cajita de la descripción de donde yo lo conseguí y de otras páginas donde encontré que también pueden conseguir para que no salgan de su casa a buscar los materiales. Les digo, también les voy a dar opciones si no consiguen este cordón o no lo quieren comprar. A lo mejor hay otras opciones de las que les voy a enseñar que pueden tener en casa. Pero por favor no vayan a salir a comprar lo que necesitan para hacer las macetas. Si no tienen nada, pues esperense que pase la cuarentena. Y pues sí, les voy a enseñar los materiales y ahora sí nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a necesitar aproximadamente 20 metros y medio de cordón. Yo estoy utilizando este de algodón que es de 3 milímetros de espesor y es más o menos el espesor con el que te recomiendo empezar. Si no consigues de algodón, otras opciones son este de un material como tipo crudo como yute o está esta otra opción que es como de un material tipo poliéster que es como los que se utilizan para las cortinas. También vamos a necesitar una telita, alguna bufanda, alguna tela larga que nos vaya a servir para anclar nuestro proyecto en lo que trabajamos con él, una cinta métrica, tijeras, un arito de metal que puedes comprar en una ferretería o en alguna tienda de manualidades y por último la maceta que debe de ser más o menos de unos 15 centímetros de diámetro para que quede bien y puede ser del material que tú prefieras. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar nuestro cordón, yo ya lo corté aquí. Vamos a necesitar 8 tiras de 2.5 metros y otras 2 tiritas más chiquitas, como de unos 30 centímetros. Estas realmente solamente las vamos a utilizar para hacer como que el terminado del inicio y del final, ahorita lo van a ver. Entonces incluso pueden utilizar como que algún rectazo, o sea, bueno, a veces en los cordones que compran así largos en toda la bolita de cordón vienen algunos pedazos como que, o sea, no es todo el cordón largo, por así decirlo, de no sé cuánto sean 120 metros, 130 metros, sino que son como que secciones de, no sé, 12 metros, 20 metros. Entonces pues luego les quedan, cuando los cortan, como que pedacitos chiquitos. Entonces esos sobrantes pueden aprovecharlos para estas partes. Entonces no los tiren, conservenlos para futuros proyectos y así. Y pues bueno, estos dos son sobrantes para mí, por eso ven que no están como que parejitos. Pues les digo, aproximadamente de unos 20, 30 centímetros, está perfecto. E incluso pueden utilizar un hilo un poquillo más delgado, de color o así, si le quieren dar como que un toque diferente. Yo estoy utilizando, les digo, este hilo que es crudo, pero este también se puede teñir, pueden ir mezclando como que utilizar cuatro tiras de un color, cuatro de otro, o sea, ya como que ponerse más creativos. Pero bueno, ahorita todo lo estoy haciendo del mismo color. Y bueno, ya corté mis tiras y ahora lo que voy a hacer con mis tiras más largas, voy a pasarlas por mi arito y voy a hacer que el arito quede justo a la mitad de todas las tiras. Es súper importante que nuestros cordones estén parejitos para que sí nos quede justo a la mitad del arito y tengamos la misma cantidad de cordón de un lado que del otro y no se nos vaya a acabar antes y ya pues no vayamos a poder terminar la maceta. Listo, pues ya tengo el arito justo en la mitad. Ahora lo que voy a hacer es que con mi pedacito de tela, bufandita, lo que sea, voy a pasarla por el arito y le voy a hacer un nudito y ahora a esta bufanda igual le voy a hacer un nudo un poquillo más grande del otro lado porque esta la voy a pasar por arriba de mi puerta, voy a cerrar la puerta y el nudo me va a servir como un ancla para yo poder colgar ahí la maceta o bueno, el ladito con las telas y ya poder empezar a tejer la maceta. Listo. Ahora sí, ahí ya quedó listo, ya está fijo, lo jalo y pues ya ahí nos va a servir para que ahorita que hagamos los nudos tengamos eso de ancla y nos vamos a apoyar en eso. Bueno, una vez que ya lo colgamos hay que volver a checar que no se hayan movido los hilos, que todo esté justo a la mitad y vamos a tomar uno de nuestros cordoncitos chiquitos y bueno, como les decía, voy a tomar mi cordoncito pequeñito, uno de mis cordoncitos pequeñitos y voy a darle vuelta en un extremo de forma que me quede un loop o como una U y voy a acomodarlo con el extremo hacia arriba. De aquí voy a sostenerlo y voy a empezar a darle vuelta, así, súper apretadito. Quiero que el cordoncito quede por abajo, o bueno, la vueltecita esta quede por abajo del cordón mientras lo voy enredando. Aquí apriétenlo súper, súper bien. Este extremo tiene que quedar visible por ahorita. Bueno, aquí ya se me acabó el cordón, ya no tengo suficiente para darle otra vuelta, entonces voy a pasar este extremo por el huequito que hicimos al principio y lo voy a jalar. Al mismo tiempo voy a jalar este de arriba y si ven, este otro se va como escondiendo. Se va metiendo ahí y pues traten de apretarlo lo más que se pueda para que quede súper, súper seguro. Listo, pues ya quedó ahí. Ahora voy a cortarle estos extremos para que quede súper limpiecito. Bueno, ahora sí vamos con la primera parte de los nudos, la parte del tejido torcido. Estos nudos me imagino que tienen un nombre, pero la verdad es que yo no me lo sé, como les digo, yo no soy tan, tan pro, sino que esto lo hago como un pasatiempo realmente. Pero a este primer nudo que vamos a hacer yo le llamo nudo torcido o nudo curvo y al segundo nudo que vamos a hacer le llamo nudo plano, entonces nada más para que sepan a lo que me refiero. Y bueno, entonces vamos a empezar con el nudo torcido. Vamos a empezar por hacer una de las cuatro tiras de la maceta y bueno, para eso vamos a tomar cuatro de estos cordoncitos y aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar tomando el del lado izquierdo y ese lo voy a cruzar por arriba de los demás. Ahora, el del lado extremo derecho lo voy a tomar ahora, lo voy a pasar por encima del que estaba cruzado del lado izquierdo, por atrás y por el huequito que generamos con el del lado izquierdo y de ahí jalo y aprieto. Y va de nuevo, cruzo por arriba, el otro hilo lo paso por arriba también, lo cruzo por atrás y por el hoyito que hicimos con el primer hilo, con el del lado izquierdo. Y pues así es como se va torciendo, como pueden ver ahorita ya empezó a torcerse un poquito aquí arriba y así es como lo vamos a seguir haciendo hasta que nos quede el largo que queremos. Yo creo que vamos a hacer unos 10 nudos más o menos, entre 10 a 15 nudos y ya nos vamos a pasar con las otras tiras de la maceta. Y bueno, pueden ver aquí como ya quedó, fueron al final 15 nudos y lo que vamos a hacer ahora va a ser repetir con todos los cordones restantos. Entonces vamos a agarrar ahora otras 4 cuerdas y vamos a hacer exactamente lo mismo, 15 nudos torcidos, 15 nudos torcidos y 15 nudos torcidos para terminarnos todas las cuerdas y emparejar todos los lados. La verdad es que como les decía es bastante relajante y ya después de que haces unos cuantos nudos ya el movimiento se hace muy mecánico, entonces se va haciendo más fácil y es muy rápido ya después de un rato. Aparte siento que es chido no solo porque es más barato que comprarlo, sino porque lo puedes hacer a tu gusto. Y también es muy buen ejercicio para hombro, después de un rato quema, así que también es una buena forma de hacer un entrenamiento diferente. Y bueno, ya quedó terminada la primera parte, la de los nudos torcidos. Entonces ahora vamos a dejar un tramo más o menos como de este largo, yo creo que han de ser unos 20 centímetros más o menos y vamos a empezar a hacer los otros nudos, los del nudo plano, que es este de aquí. Entonces vamos a dejar todo este tramo libre ahorita y vamos a empezar a tejer este otro. Y bueno, ya traje mi cinta, decidí que voy a dejar un poquito menos, voy a dejar unos 15 centímetros y ya a partir de ahí vamos a empezar a tejer los nudos planos. Listo, entonces hasta aquí son los 15 centímetros, a partir de aquí voy a empezar a tejer los nudos planos. Y bueno, como pueden ver, estoy tomando los mismos cuatro hilos que pertenecen a una de las tiras, que ya quedaron formadas con los primeros nudos torcidos. Y aquí vamos a empezar haciendo básicamente lo mismo que ya hicimos, vamos a tomar el hilo del lado izquierdo, lo vamos a cruzar por arriba de los dos centrales, el del lado derecho lo vamos a pasar por arriba del izquierdo, por abajo de los otros dos y vamos a cruzarlo por el hoyito del lado izquierdo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero de regreso. Y entonces ahora el lado derecho lo voy a doblar, lo voy a pasar por encima de los hilos centrales, el izquierdo por arriba del derecho, por atrás de los centrales y por el huequito que hicimos con el hilo del lado derecho y cerramos. Y pueden ver que este nudo ya no se curvea como el primero que hicimos, este se queda plano. Y esto es lo que vamos a hacer, vamos a ir de un lado, del otro, de un lado, del otro. Entonces, una vez más, el izquierdo lo cruzo por arriba de los centrales, el derecho por arriba del izquierdo, por atrás, por adentro, jalo y cierro. Y ahora el lado derecho, entonces derecho va por arriba de los centrales, izquierdo por arriba del derecho, por abajo de los centrales, por el huequito del lado derecho y cierro. Y de este solamente voy a hacer seis nudos, o sea, dos nudos más y listo. Porque no quiero que me quede tan tan larga la maceta y pues también porque no cortamos tantísimo hilo para hacerla tan larga, entonces con dos más ya va a quedar bien. Y pues bueno, ahora vamos a repetir esto con todas las otras tiras de la maceta como lo hicimos con los nudos crudos. Y bueno, ya terminamos con toda la parte de arriba y central de la maceta con los nudos planos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unir las tiras de la maceta para ya terminar con la parte de la base. Y aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar dos de nuestras tiras y vamos a separar las tiras del centro, las que quedan como que en un extremo de una y en un extremo de la otra. Estas dos serían las del centro y estas van a ser sobre las que vamos a tejer ahorita. Entonces, estas van a ser como que las dos centrales. Vamos a tomar ahora la que queda del lado izquierdo, la que queda del lado derecho. Vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer un nudo plano. Bueno, entonces aquí hago uno de un lado y ahora me voy al otro lado. Ahora cruzo el derecho, cruzo y aquí aprieto. Aquí dejé aproximadamente unos 10 centímetros y lo mismo, vamos a repetir con todas las otras tiras. Entonces ahora con estas dos, estas serían las centrales y ahora voy a tomar nuevamente la del lado izquierdo, ahora tomo la del lado derecho, la del lado izquierdo la paso por arriba, cruzo la otra, meto y aprieto. Y ahora por el otro lado, la derecha, cruzo la izquierda, entra y cierro. Y bueno, repetimos lo mismo con las otras dos tiras restantes, tratando de que siempre les queden a la misma altura los nuditos. Y bueno, una vez que ya unimos las tiras de la maceta con los nuditos, aquí para poder decidir a qué altura vamos a poner los siguientes nudos, vamos a necesitar la maceta. Entonces, la vamos a poner más o menos a la altura donde va a quedar. Entonces, aquí por ejemplo, aquí de hecho ya podrían finalizarla. O sea, aquí ya podrían ponerle el nudo de cierre y ya quedaría aquí súper bonita, pero nosotros le vamos a poner todavía otro nudito más aquí para que cierre de esta manera. Entonces, yo quiero que más o menos justo el nudo quede a esta altura y pues dejen de ver cuánto es, lo voy a medir. Son nueve centímetros, entonces lo que voy a dejar aquí y lo que voy a hacer ahora va a ser lo mismo que acabamos de hacer, de hacer un nudo plano nada más para unir las tiras. Aquí vamos a volver a unir para hacer como que este rombito. Vamos a unir nuevamente las que queden en el centro con las de los otros lados y así, pues me enseñaré. Y bueno, pues acá están nuestras tiras. Estas van a ser ahora las centrales y vamos a agarrar las dos de los extremos igual para poder ir haciendo nuevamente el nudo. Entonces, aquí como les dije, voy a dejar los nueve centímetros y tomo la de un lado, la cruzo, la del otro, cruzo y cierro. Y ahora de regreso va el derecho, paso a la izquierda y aquí aprieto súper bien. Y pues una vez más repetimos con todas las otras tiras nuevamente con dos tiras, las dos que queden más próximas, esas van a ser las centrales sobre las que vamos a tejer. Tomamos la que le sigue del lado izquierdo, la que sigue del lado derecho, cruzo, cruzo, jalo, aquí aprieto y para el otro lado. ¡Listo! Ahora, antes de cerrar el macramé, vamos a probar con la maceta. Entonces, solo para asegurarnos de que sí entre bien y que no hay como que ningún problema ni nada. ¡Listo! Pues ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrarla a esta altura. Vamos a hacerlo de la misma forma en la que hicimos el nudo con el que empezamos. Y entonces, a esta altura vamos a cerrar nuestra maceta, vamos a hacer un nudo, como les decía, igual al que hicimos al principio. Entonces, vamos a tomar nuestro pedacito de cordón y le vamos a dar vuelta de forma que quede esta U o este loopcito y vamos a ponerlo hacia abajo, hacia abajo la U y vamos a empezar a darle vuelta lo más apretadito que podamos. Y lo pasamos por en medio y lo jalamos de arriba lo más que podamos para que quede súper, súper apretadito allá abajo. Y ya nada más le cortamos los excesos que quedan de los nuditos. Y ya quedó lista, ya nada más le vamos a poner la maceta. Y listo, ya quedó. La verdad es que es un diseño muy simple, pero siento que está muy, muy cute. Esta parte de aquí de los sobrantes pueden dejarlo así a mis parejos si a ustedes les gusta, lo pueden cortar, lo pueden deshilachar, lo que quieran. Ahorita yo las voy a cortar para que queden todas parejitas y un poco cortitas, pero les digo, la verdad ya depende mucho de la estética que ustedes le quieran dar. E igual, si quisieran hacerla, por ejemplo, más larga, pues pueden dejar este pedacito un poco más largo, meter un poco más de nudos aquí. También ya depende mucho de la maceta que tú quieras poner, el tipo de planta, o sea, si es una planta como para colgar, yo siento que este queda súper bien, pero si quieres una planta que a lo mejor tenga como más volumen, un poquillo más de altura, pues sí estaría bueno que utilices un poco más largos los cordones y que le dejes un poco más de espacio aquí entre los nudos, pero pues sí, ya es cosa como de lo que ustedes vayan queriendo y conforme le vayan practicando y así, y pues sí, así es como quedó nuestra macetita, ahorita lo voy a cortar y ya les enseño el final. Y bueno, guris, así quedó nuestra macetita al final, creo que quedó súper súper cute, me encantó, espero que también a ustedes les haya gustado este video, actividad un poquito diferente donde no hubo nada de fitness ni de comida vegana, pero bueno, algo diferente para distraernos en estos días. Y bueno, guris, si les gustó este video no se olviden que me digan muchísimo regalándome un like, si son nuevos en el canal suscríbanse aquí abajito, activen también la campanita de las notificaciones porque así YouTube les avisa siempre que hay un video nuevo que es todas las semanas, me pueden seguir también en Instagram, en Twitter, visitar mi blog, todos los links aquí abajito en la cajita de la descripción y yo los veo muy pronto en un próximo video. Les mando un abrazo enorme. ¡Los quiero! Mua!